¿Qué es el caso de Guillermo Moreno? ¿Qué es el caso de Guillermo Moreno? Lo fundamental está, señores, en que no existe una comunicación directa entre el equipo de comunicación del presidente y el equipo de Guillermo Moreno como candidato. Y de hecho, lo que se está solicitando ahora mismo es que ese paralelismo deje de existir. Luis Abinader o su equipo agarrados de ahí, de este tremendo fallo, lo que pretenden es que el equipo de comunicación política de Guillermo Moreno no saque nada a no ser que sea a su vez supervisado por Palacio. Este es el segundo error que comete, señores, Guillermo Moreno. Pero ese error no es tanto de él, aunque en el segundo caso, él como ente pensante, cuando él leyó el guión, cuando leyó el verbatín de lo que le tocaba decir, él debió plantearse para sí, señores, no podemos sacar esto, porque aquí yo estoy criticando la inseguridad ciudadana, pero ocurre que quien es presidente, casualmente, es el hombre que me lleva a mí como candidato. No podemos hacer esto. O sea, el propio Moreno debió tener ese filtro, porque eso lo leyó él. No fue una voz con inteligencia artificial, eso lo leyó Guillermo Moreno. Ahí hay un fallo doble. Pero, repito, y esto tiene que quedar claro, aquí lo que estamos viendo es un equipo de comunicación política, un equipo de asesores que está colocando las cosas directamente. Y hay cierto nivel de galloloquismo, cierto nivel de galloloquismo que impide tener un mínimo de tacto, un mínimo de tino, señores. Yo no estoy hablando, queriendo ocultar el tema de la inseguridad, no. Yo estoy diciendo que el candidato del partido oficialista a senador no puede hacer un spot en donde la crítica que haga le recaiga directamente a quien le respalda más arriba, que en este caso es el presidente. Y más cuando usted ve a gente cercana al mandatario, por ejemplo, como Yayo Sanzlobatón, diciendo que a partir de hoy él se llama Guillermo Moreno. O sea, ese comercial está totalmente fuera de lugar. Y eso no fijándome en el tema del uso del Congreso Nacional. Porque ahí no solo entonces la crítica incluye a el candidato. Bueno, si eso se grabó en el Congreso, ¿alguien dio permiso ahí? ¿Qué sé yo? Ricardo de los Santos, Alfredo Pacheco. Pero uno de ellos, o los dos, dieron permiso para que Guillermo Moreno grabara su spot ahí. Entonces, aquí el fallo es ese. El fallo es que ese equipo está actuando de manera autónoma. Y por lo visto, desde el primer error que cometieron con el anuncio aquel que tenía de fondo el himno de Estados Unidos, con la voz de Guillermo Moreno, desde ese momento Palacio debió decir, espérense. No, no, espérense. Relajo con orden. Bueno, no nos saquen nada hasta que nosotros no le hagamos el checklist. Pero ahora, después del segundo fuetazo, es que va a pasar eso. Porque ahora el presidente se enojó. Pero, miren, que no me saquen una sola pieza sin que se acuerde desde aquí. Sin que no lo vea bien gochea, qué sé yo. Que no lo vea, ok, esto está bien, vamos a darle para allá. Y lo otro, de que eso es publicidad subversiva. No, señores. Han sido dos errores que ha cometido el equipo de comunicación de Guillermo Moreno. Pero este segundo error, tenemos que achacárselo a él también, porque él leyó. A él le pasaron el guión de ese comercial y la crítica a la inseguridad ciudadana. Él tenía que saber que eso sí o sí le iba a caer al presidente. Que fue la razón, desde luego, por la cual el presidente retiró el anuncio de sus redes sociales. Cuando se percató, hey, espérate, y esto así no, lo tumbó el video. O lo tumbaron, ¿no? Así que el presidente, para continuar con su apoyo a Guillermito, le pide que en lo adelante le mande sus piezas publicitarias a su equipo central en el palacio. ¿Usted qué haría? ¿Usted entiende que Guillermo Moreno debe ceder o simplemente decirle, tranquilo, no volverá a pasar? Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días, de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 829-741.